Parece ser que había cuatro que estaban en discusión. Sí, el dengue es muy peligroso. El dengue tiene diferentes modalidades. Una de ellas, la fase hemorrágica, que puede ser mortal. Por eso nos interesa que la gente acuda con la oportunidad de atenderse. Y hacemos el llamado, aprovechando los medios, para que sepan que cuando hay un cuadro febril, inmediatamente hay que acudir. No hay que esperarse, por favor. Van 1114. ¿Sigue en aumento? Sigue en aumento, sí. En todo el país. Prácticamente es un problema de las Américas. Está ahorita incrementándose de manera importante. Hay varias entidades que están en una alerta epidemiológica muy importante. Y Aguascalientes también está con estos incrementos. No tenemos las cifras que tienen otros estados, pero sin embargo para los dos es un alarma. Esperemos que el Mosco es de zonas tropicales, de zonas calientes. Entonces esperemos que con el frío empiece a disminuir los casos.